Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, volvámonos ya con Bancamar, como cada semana. Bueno, Bancamar, ya saben, el banco más solvente de España. Y vamos con ellos para conocer los consejos que nos tienen que dar sus expertos precisamente para poder ahorrar y sacar el máximo provecho. Bueno, esta semana, en concreto, vamos a hablar de algo que tarde o temprano yo creo que nos va a interesar a todos. El ahorro destinado a la jubilación. Bueno, ya saben, la previsión es la mejor inversión. Amaya Rodríguez, responsable de previsión de Bancamar. ¿Por qué es importante ahorrar para la jubilación? Si podemos acceder o podemos contar con la pensión pública. Hola, Carlos. Pues efectivamente, la previsión es la mejor inversión. Y más en un entorno como el nuestro, en el que el sistema público de pensiones español es un sistema de reparto. Es decir, las personas que actualmente estamos en activo financiamos las prestaciones de las personas que están jubiladas a través de las cotizaciones sociales. Todo ello teniendo muy presente que el número de cotizante por jubilado cada vez es menor. Esto, unido al descenso de la natalidad y al aumento cada vez más pronunciado de la esperanza de vida, ejercen presión sobre el sistema, por lo que el ahorro privado destinado para la jubilación se convierte en un complemento esencial a la hora de mantener nuestro nivel de vida cuando ya no estemos en activo y para intentar sufragar los costes de dependencia derivados de esta longevidad. Hace 20 o 30 años, la jubilación era una etapa que no superaba los 10 años. Hoy en día, la tendencia es casi del doble. Según los gráficos y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida ha aumentado durante esta última época, estas últimas décadas, de forma muy significativa. Viendo las proyecciones en el año 2035, esta esperanza de vida se situará en los hombres casi en los 86 años y en las mujeres en los 90 años. Por tanto, vemos que la longevidad es un desafío muy importante para el sistema de pensiones, ya que a medida que las personas cumplimos más años, el sistema debe ser capaz de proporcionarnos prestaciones sostenibles durante mucho más tiempo. Es por esto que en este entorno, el esfuerzo por complementar los ingresos derivados de esta pensión pública de jubilación, pues cada vez son más fuertes y más importantes y necesitaremos de una planificación rigurosa en materia previsional. Amaya, ¿cómo podemos materializar ese ahorro privado? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues existen diferentes instrumentos. Quizás los más conocidos sean los planes de pensiones individuales, cuya finalidad principal es la de acumular un capital destinado a la jubilación, para ayudarnos a complementar esta pensión de la seguridad social, esta pensión futura. La rentabilidad de estos planes de pensiones viene dada, por un lado, por su política de inversión y, por otra, por la evolución del activo financiero de la cartera del fondo de pensiones, por lo que nos ayuda y se adapta perfectamente a las diferentes necesidades y a los perfiles de inversión de los clientes. Otro de los productos que tenemos es el plan de previsión asegurado, conocido como PPA. Se trata de un seguro de ahorro previsión a largo plazo que comparte características con los planes de pensiones y comparte también regulación. La principal diferencia es que otorga al ahorrador un tipo de interés mínimo garantizado. Otro producto, otro instrumento de previsión social es el plan individual de ahorro sistemático. En el mercado se conocen como PIAs. Este producto es un producto que su finalidad principal es la de constituir una renta vitalicia. Es decir, el beneficiario de este seguro, una vez llegue el vencimiento de la póliza, recibirá su ahorro acumulado en forma de renta vitalicia. Por tanto, es un muy buen complemento para la pensión de la seguridad social. Otro de los productos que tenemos de ahorro previsión es el seguro individual de ahorro a largo plazo, conocido como SIAL. La característica principal de este producto es que igualmente otorga al ahorrador un tipo de interés mínimo garantizado, conocido y cierto en el momento de realizar su aportación. Pero, además de todos estos productos que tradicionalmente están ligadas a la previsión social, existen otras fórmulas de ahorro-inversión, como pueden ser los fondos de inversión y los seguros de UNIDLIN. Con independencia, y sea cual sea el instrumento que utilicemos, lo importante será la rentabilidad que consigamos en el momento de nuestra jubilación. Es por ello que la planificación financiera en manos de un gestor profesional es la garantía principal de este bienestar futuro. Y última cuestión, Amaya. ¿Con qué tipo de incentivos fiscales podemos contar en este tipo de ahorro? Pues sí, Carlos, pero depende mucho del producto. Si hablamos de los planes de pensiones y de los PPAs, su incentivo fiscal está en el momento inicial, en la fase de aportación, cuando estamos acumulando capital. Lo interesante aquí es deducirnos esta aportación anualmente en el IRPF cuando estamos en activos. Es decir, cuando nuestro tipo impositivo es más alto, ya que por norma general los salarios son más elevados que las pensiones que recibiremos una vez llegamos al momento de la jubilación. En este sentido, en el momento en el que nos jubilemos, el rescate es lo que tendremos que mirar diferentes fórmulas que nos ayuden a minimizar el impacto fiscal. En el caso de los PIAs y de los IALP, pues tienen justo su incentivo fiscal en la fase contraria, en la fase de recuperación. Así, el PIAs, que recordemos que la ventaja principal es que puedes constituir una renta vitalicia, pues siempre que pasen al menos cinco años desde la primera aportación y lo recuperes como renta vitalicia, el rendimiento generado está exento de tributación. Por tanto, es un claro complemento a la pensión pública de la Seguridad Social. Y por último, el Sial, que la ventaja principal de este producto es su beneficio fiscal. Es un producto que, siempre y cuando mantengamos la inversión durante cinco años, el total de los rendimientos generales está exento de tributación. Como vemos, el Sial es un instrumento muy bueno que nos puede ayudar al equilibrio de la balanza fiscal una vez nos toque rescatar nuestro plan de pensiones. Bueno, pues muchísimas gracias Amaya, muchísimas gracias Banca Mar y nos volvemos a la tertulia. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.